Muy buenas hermosos y hermosas, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos al primero de los 7 vídeos que vais a tener antes de la ExileCon, que recordemos es la semana que viene. Este vídeo es súper 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 importante, llevaba días queriendo publicarlo, pero bueno, va a haber ahora una serie de vídeos seguidos para empezar a coger el ritmo de cara a la ExileCon. Y esto es el primero porque me parece que es lo más importante, ¿no? Como sabéis, van a hacer el directo presentando el Path of Exile 2 y la nueva temporada de Path of Exile y lo van a hacer en Twitch. En este caso, los streamers que no hayamos podido ir a Nueva Zelanda podemos hacer la retransmisión en nuestros propios directos, como yo haré en mi propio directo. Así que, si queréis verlo, pues podéis venir, aparte habrá drops, habrá un montón de cosas, que bueno, ya os iré contando en los próximos vídeos. Pero lo que nos concierne hoy es el tema de los horarios, ¿vale? Se ha publicado por todos lados que la ExileCon es el día 29 y el día 30 de julio. Y es una información que, aunque no es mentira, para nosotros es falsa. ¿Y por qué digo eso? Porque es a las 9 de la mañana en Nueva Zelanda. A las 9 de la mañana en Nueva Zelanda es día 29, pero en el resto del mundo es día 28. Bueno, para España es justo a las 12 de la noche del 29, pero pues para toda Latinoamérica sigue siendo viernes, ¿vale? Es viernes 28. Además va a haber una mini previa, entonces el directo realmente va a empezar a las 11 y media hora española, o sea, a las 8 y media de la mañana en Nueva Zelanda. Entonces, por eso he puesto aquí una horita antes. O sea, esto es una página donde convierten los horarios. Entonces, he puesto varios países de Latinoamérica. No los he puesto todos, no me cabían, así que toda la gente que sea de otros países, perdonadme. Ahora os diré cómo podéis mirar la hora. Pero bueno, según tengo entendido, la mayoría tenéis la referencia de qué país tiene la misma hora que vosotros. Y yo creo que he intentado incluir, pues, los más... O sea, los que tienen como unas horas distintas, ¿no? Del resto. Así que, pues, miráis que se adapta a vosotros, ¿vale? Técnicamente el directo empezaría a esta hora, ¿vale? En España es a las 12 de la noche. Es decir, el viernes por la noche. No el sábado. El viernes por la noche, ¿vale? En México sería a las 4 de la tarde. En Argentina a las 7 de la tarde. En Chile y en Venezuela a las 6 de la tarde. Y en Perú y Colombia a las 5 de la tarde. Para Latinoamérica tenéis el horario perfecto. Vais a pasar la tarde-noche, porque recordemos que el evento va a durar 8 horas, ¿vale? Entonces, vais a tener en México, por ejemplo, hasta las 12 de la noche. En Argentina será hasta las 3 de la mañana. Entonces, va a haber mucho jaleo, porque va a ser un directo bastante, bastante largo. Bien, esto es lo que yo quería comentaros en este vídeo, que lo supierais para estar atentos. Yo empezaré el directo seguramente unas cuantas horas antes. Seguramente el viernes a las 9, 10 de la noche en Hora Española. O sea, restarle dos horas aquí. Y a la hora que veis aquí es cuando yo empezaré el directo. Y para los que... Para el resto, los que nos aparece de aquí vuestro país. O por si alguna razón queréis aseguraros de saber cuál es el horario, aquí tenéis una cuenta atrás. Esta cuenta atrás indica cuánto tiempo queda para la ExileCon. En este caso, en el momento de la grabación de este vídeo, me quedan 7 días, 5 horas y media. Podéis calcularlo en base a esto, a qué hora será. Pero tened en cuenta que es el viernes, no el sábado. Es el día 28. ¿De acuerdo? Dicho esto, quiero que sea un vídeo cortito y útil. Así que no tengo nada más que decir sobre el tema de los horarios. Estad atentos y dadle a la campanita para los próximos vídeos. Que ya os digo, mi intención es que antes de la ExileCon haya 7 vídeos hablando de la ExileCon y de las cosas relacionadas con ella. Así que nada, yo estos días he estado menos activo porque estoy intentando cambiar mi horario. O sea, muchos ya me conocéis, me considero una persona de espíritu anciano. Entonces, a las 12 de la noche, a la 1 de la noche, yo me voy a dormir. Entonces, estoy intentando cambiar el horario para poder aguantar hasta las 8 de la mañana despierto. Así que ahora estoy haciendo directo de madrugada por la tarde en Latam. Así que, bueno, si queréis pasaros esta semana que estaré ahí a tope. Y nada, dejad los comentarios si tenéis alguna duda y estaré atento para resolverla. Y nos vemos mañana con el siguiente vídeo. ¡Adiós, hermosos! ¡Gracias! ¡Gracias!